Bueno, ¿cómo están? Esta es otra bitácora de Pictopía, otra bitácora de Pictopía. El tema de hoy tiene que ver con el Año Nuevo, que ya faltan pocos días para que llegue ese día que pasa al otro día que es el Año Nuevo. ¿Qué tiene de expresión en el Año Nuevo? No lo sé, nunca lo he sabido, es algo que no logro comprender y nunca voy a entender para qué y por qué se celebra el Año Nuevo. El Año Nuevo es un año nuevo, es decir, un año que viene, pero tiene algunas particularidades, no sé si en todos los países sucede, pero acá sí. Primero, lo que pasa es el hecho de esperar el Año Nuevo. ¿Por qué esperan el Año Nuevo? Esperan del Año Nuevo. ¿Qué es lo que están esperando del Año Nuevo? ¿Esperan que el Año Nuevo sea bueno? ¿Quién nos dice que el Año Nuevo va a ser bueno? Es muy probable que sea peor que el que tuviste, por eso no me gusta celebrarlo, porque siempre es peor. Si ya este año quisiste hacer cosas y no te resultaron, ¿por qué crees que te van a resultar el próximo año? Es imposible, es imposible. Si ya no lo hiciste ahora, menos lo vaya a poder hacer el próximo año. No se puede. Es imposible, entonces no celebre el Año Nuevo. Es una estupidez. ¿Querías pasar de curso y no pudiste pasar de curso? ¿Ya no lo hiciste? ¿Querías aprobar ese ramo por segunda o tercera vez y no pudiste? Ya no lo hiciste y no lo vas a conseguir, porque si no entendiste este año, el otro año tampoco vas a entender. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que tú te hayas propuesto para este año. Acuérdate del año pasado, del 31 de diciembre del año pasado, y ve qué cosas conseguiste. Y yo te apuesto que no conseguiste nada, porque nada se consigue, porque los años van empeorando, 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 hasta que finalmente terminas por morir. O te enfermas antes y te mueres después. Entonces yo no entiendo por qué tenemos que celebrar el Año Nuevo. ¿Por qué? Yo me diría, bueno, ya no duermo, pero no lo celebraría tampoco. O si no, yo celebraría cualquier otra cosa ese día, pero no el Año Nuevo. Porque el Año Nuevo, lo único que tiene es que es nuevo. Pero el tiempo tampoco existe. El tiempo es una abstracción intelectual. El tiempo lo damos nosotros. Entonces tampoco creo que sea una muy buena idea. Lo otro, que ya es algo que me supera en todos los aspectos. Si haces algo que me supera en todos los aspectos, tiene que ver con las resoluciones de Año Nuevo. Es decir, no falta el idiota que dice ya. Yo para el próximo año me propongo hacer tal cosa. Tal cosa. Tal cosa. Y son las resoluciones que son copiadas de películas estadounidenses quizás. Y no sé si existirá alguien que haga resoluciones. Resoluciones de Año Nuevo. Es decir, proposiciones. ¿Qué cosa con más despropósito es el fijar propósitos para el nuevo año? Si no lo vas a hacer, no se consigue, nunca se consigue, no lo van a conseguir. ¿Para qué vamos a mencionar todas las tradiciones que involucran en este país? El Año Nuevo. Lo único bueno es que se puede andar ebrio por las calles. Lo único bueno es que es una oportunidad para embriagarse. Para dar abrazos para los que les gusta, porque a mí no me gusta dar abrazos. Es algo muy molesto tener que estar abrazando a gente desconocida. Gente a veces que nunca has visto o te cae mal. Y tener que dar abrazos. No sé, nunca lo he entendido, por eso no me gusta. Considero que es una festividad. Bueno, todas las festividades son nefastas. Todas las festividades en el fondo no tienen sentido. Ninguno tiene sentido. Son un protector para poder celebrar y para poder embriagarnos. Los adolescentes, los niños y los adultos. Pero más que eso, no. Es como la pasada de Navidad. ¿Pasó algo? No. Si no eres cristiano, ¿para qué la celebraste? Entonces yo, no sé. Estar esperando, no sé. Y es incómodo porque la gente lo espera y empiezan a contar hacia atrás. Esperando la medianoche para pasar al día siguiente, al 1 de enero. Y están contentos. Y no saben que lo que viene es más trágico aún. Es mucho más trágico. Pero bueno. A ustedes les gusta celebrar. La resolución es algo estúpido. Si no lo conseguiste, no lo vayas a conseguir, no se consigue. Existe la fe, no la fe, no, no, no. La esperanza tampoco. Las cosas, hay una sola oportunidad. Y si este año tuviste oportunidades y no te resultó, como pasó conmigo, que a mí no me resultó nada, ¿por qué voy a esperar que el próximo año me vaya a resultar? Si ya no resultó. Es el mismo camino. Si andas buscando lo mismo, por todos los caminos que tú trates de buscar o encontrar, es lo mismo siempre. Y ese camino será bueno o malo, y el resultado es negativo, porque no te va a resultar lo que quieras hacer. No vas a pasar de curso, no vas a conseguir lo que buscas. En el ámbito de pareja ni siquiera voy a opinar, porque si tú esperas encontrar pareja el próximo año, no lo vas a hacer porque este día no lo hiciste. Por la razón que fuera, no, te pescaron, no le gustabas, te engañó, entonces, ¿para qué? ¿para qué? Lo mejor que podés hacer es juntarte con la gente cercana y embriagarse. Y no estarse abrazando y que tienes que abrazar a alguien del sexo opuesto, no sé, ¿para qué? Y abrazarse con el mismo sexo tampoco, no, 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 tiene mucho de, tiene como algo de homoerótico, a ustedes les gusta estar como los futbolistas, tocándose y manaciéndose por todas partes. No, ¿para qué? No, 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 es absurdo, yo no lo haría. Así que espero que, no espero nada, celébrenos. Y como es axioma de la evolución, embriáguense y conduzcan, así pueden matarse y desaparecen, y se les acaban los problemas y dejan de molestar. El problema con ese deseo es que pueden matar a un inocente que no tiene la culpa. Pero la evolución dice que ustedes sobrevivirán al más apto, entonces ustedes son unos idiotas, celebran pero tengan cuidado. Y si no lo tienen, es como andar en bicicleta y no usar cascos, es decir, si no proteges tu cabeza, es como ser suicida. Si intentaste este año suicidarte y no lo conseguiste el próximo año tampoco, porque va a haber más gente repitiente. Así que espero que estén bien y busquen una forma de celebrar y no caigan en los juegos estúpidos de las proposiciones o resoluciones del año nuevo. ¡Qué cosa más absurda! Espero que estén bien, ha sido una bitácora de mi tu vida. ¡Gracias!